Una vez coyeron a un man en una esquina, su puta como que fue venganza, le pegaron 70 puñalas, la bondad se la arrollaron como un bocachico, se la metieron en el jopo, hasta los ojos se lo sacaron, y la gente se la acercaba y lo oía, fue horrible, venga a ver como le talpitan botón de jopo, venga a ver, irdaya, así señor, ya lo tenían así, ah pero qué, no tiene ni doliente ni nada, pero por aquí hay una señora que llora a los muertos, como si fueran familiares de ella, y cuánto cobra ella, ella cobra 10 mil, y si trae a los nietos, 14 mil, porque son dos nietos que le dan el colo, ay ya cobrino y está mandando y esto vaya, tráigamelo, hay que ir el cajón, que nada, cómprele el cajón con pasacinta y está mandando, los cajones que salieron ahora nuez, ya la vi practicando ya, de nombre le pondré, vay, Wilson, Wilson, ay Wilson, abuela pero si todavía no hemos llegado, hay que ir practicando, cari verga, ya venía ya, el entierro andando y la viejita, ay Wilson, ay Wilson, la gente jodona, se llana de un día, pide a Wilson, ay Wilson, ay Wilson, y los nietecitos, ay so Wilson, no, mi parido, Wilson, y el cajón va andando, ya está llegando a tu casa, Wilson, ya llegaste a tu casa, Wilson, ya llegaste a tu casa, Wilson, y el cementerio, ya está en el bosque donde lo van a zampar, ay ya me venía por última vez, ay Wilson, estoy que me voy contigo, y los nietos, abuela, cuidado, ay Wilson, ay Wilson, ay, Fernando, me muestra, mi... lo y la vieja, buscando a man que la había contratado, y lo voy a perder el que teño José, me da 5.000, parada mil manta y me cribo, ¡Ah!